ok buenas buenas mi nombre es diego parraga moscoso soy tecnólogo médico e ingeniero biomédico vamos a pasar a este explicarles un poco el uso de un pH y metro que es portable que es el ph y metro marca quintel modelo ph 013 aquí tenemos su manual el equipo un bolsito portable y una maleta y aquí tenemos también lo que es el electro muy bien dos calibradores uno de ph 4 y el otro que es 6,86 ahora voy a conectar esto en esta parte porque digamos que vamos a ver sus partes aquí se conecta el el chímetro aquí se conecta cuando quiera alguien ponerle un este sensor de temperatura para ajustes automáticos la pantalla de display y aquí hay dos perillas que son para calibración esto es para cuando uno quería calibrar a 6 como 86 27 y esto es cuando uno quiere calibrar de 4 como 0 1 o 10 este ph y metro voy a como les dije primero colocar el electrodo y luego vamos a explicar está bien justo acabo de conectarlo lo que no con el texto ok y aquí ha abierto esta tapita que es donde va la pila de 9 voltios lo voy a volver a colocar ok ya está colocado muy bien y ahora sí voy a a encender el equipo presionando esta tecla y en este instante está marcando aquí está retirado el ph que es 8 y corresponde a este envase que es para tratar de mantener el electrodo que es el cloruro de potasio al 0,1 por ciento normal ok ahora este aquí está retirado el electrodo el electrodo el electrodo de su porta electrodo que contiene cloruro de potasio lo pongo en agua para este enjuagarlo y luego lo colocó en el ph 6 8,64 voy a colocarlo voy a ingresar lo ya lo ingresé y se supone que lo que yo espero es que marque el ph 6,86 eso es lo que uno espera que marca pero está marcando 7,32 entonces lo que uno debe de hacer es como aquí hay dos puntos de ajuste para calibración y esto pertenece al 6,86 o 7 entonces uno va a ajustar aquí entonces está en 7,33 lo giro lo giro lo giro lo giro ok y lo giro como buscando que me dé el 6,86 aquí está 6,86 aquí está 6,86 ahí está 6,86 bueno puedo ajustarlo un poquito más un poquito menos ahí está 6,86 y ya está calibrado en este punto entonces lo que hago es retiro ok retiro enjuago y lo sumerjo en el calibrador de 4,001 o 003 perdón o 4,00 y entonces esto me va a marcar un ph ahorita está en 4,44 entonces yo lo que voy a hacer es ajustarlo ya no con este sino ahora con este punto y buscando ese punto de 4 ok lo estoy girando ok lo estoy girando lo estoy girando como para que busque yo que me dé el valor de 4 en 4,26 19 y 4,003 sería 4,00 y digamos que casi ya lo he conseguido y ahí lo tengo en 4 eso significa que esto ya está calibrado ahora sí yo recién puedo proceder a medir el ph de cualquier solución está bien aquí por ejemplo enjuago y voy a medir el ph de esta agua real digamos que el ph real de esta agua es 6,997,123 ahora no dice por qué en el agua sucede esto lo que pasa es que hay varios este gran cantidad de electrolitos ahí que cambian constantemente el valor del ph entonces no está como digamos muy homogéneo pero en el buffer si hay bastante homogeneidad de ph porque hay elementos acá adentro digamos que está en 6,7,6 su ph promedio entonces esa es la forma sencilla de usar este equipo este hechímetro portable marca Quintel modelo ph-03 bueno eso es todo y bueno conmigo hasta otra oportunidad ah bueno o algunos tips antes de terminar está bien mire para conservar este equipo usted tiene que guardarlo siempre en cloruro de potasio el conservante acero común o morada siempre ojo siempre el día que usted no lo guarde aquí se le puede dañar este electrodo que es el principal instrumento de medición el sensor ok ya ahora los buffer solo le sirven una sola vez esto tengo que retirarlo y botarlo y si yo quiero utilizar este envasito tengo que enjuagarlo y agregar ahí otro nuevo un poquito para poder hacer las calibraciones pero el buffer no dura eternamente máximo un mes todo y la idea es que uno compre pues una cantidad de un litro o algo así igual en el cloruro de potasio también tengo que tener otro otro envase con cloruro de potasio para poder hacer mi almacén porque eso se va a ir retirando o gastando eso es para proteger el embolo un poco del del electrodo ok gracias un poco más